En esta lógica de trabajo y de preparación que vamos rumbo a nuestra novena conferencia, como tú bien decías, en la UNAM el año próximo, en junio, te propongo seguir recorriendo algunos de los ejes que se van a estar abordando, discutiendo y elaborando alternativas y perspectivas en esos días de trabajo en la conferencia. Y en este caso es sobre justamente educación superior y universidades, y particularmente universidades públicas. Antes de comenzar con el desarrollo, quiero expresar desde aquí también mi solidaridad con Gerardo Caetano y la solidaridad de Claxo, de su comité directivo con Gerardo Caetano, justamente un referente de la Universidad Pública Uruguaya, de la Universidad de la República, que ha sido víctima, como tú lo dijiste, de agravios, de acciones intimidantes. Y queremos expresar la solidaridad con él y además repudiar este tipo de acciones que en nada contribuyen a las democracias, al fortalecimiento democrático y plural y a la expresión plural de las ideas en nuestros países. Vamos entonces al tema de hoy, educación superior, universidades y los desafíos que se plantean, ¿verdad? En primer lugar, decir que este va a ser uno de los ejes de trabajo en nuestra conferencia de la UNAM y que vamos a colocar allí a discusión el papel, ¿verdad?, de las universidades públicas, el papel del conocimiento como bien público y el derecho, el derecho humano a la educación superior. En definitiva, colocar allí el papel de la universidad en el mundo, de las universidades en el mundo actual y en nuestra región latinoamericana y caribeña, que como sabemos está atravesando una encrucijada, ¿verdad?, una encrucijada muy compleja, bueno, con una serie de fenómenos que hemos ido desarrollando en estas columnas y que tienen que ver con lo con lo económico, con lo ambiental a lo que tú referías en la introducción, con lo político, lo ideológico, lo cultural, lo social, por supuesto, lo vinculado a la salud y a los sistemas sanitarios, ¿verdad? Estas complejidades que además nos hablan de la necesidad de abordar analíticamente dimensiones como los derechos humanos, las desigualdades, las migraciones, los fenómenos de corrupción, las violencias, las inseguridades y un largo etcétera, para no ocupar toda la columna con esto, es en definitiva un lugar donde se discute y se construyen alternativas, son las universidades, son los sistemas de educación superior. Por eso creemos que es muy importante en este marco, entendiendo estas encrucijadas que estamos atravesando, profundizar y complejizar el análisis y la reflexión crítica también sobre el papel de la educación superior y particularmente de la educación superior pública y de la educación superior como derecho humano, analizar los alcances, las limitaciones, los retos que hoy enfrenta la educación superior, tanto a nivel local como a nivel regional, sobre todo en aquellos modelos donde prima todavía en los patrones neoliberales y donde se plantea también la educación superior como una mercancía. Plantear enfáticamente la necesidad de defender a la educación superior como derecho humano, tal como se acordó en la CRES, ¿verdad? En la Conferencia Regional de Educación Superior en 2018, que recordemos que la CRES en el 2018 decía justamente o se refería al acceso al uso y a la democratización del conocimiento como un bien social, como un bien colectivo y como un bien estratégico esencial para garantizar los derechos humanos básicos. Planteaba a la educación, la ciencia, la tecnología y las artes como un medio para la libertad y para la igualdad garantizándolas a todos y todas sin distinción social, de género, étnica, de religión o de edad. La educación, decía la CRES en 2018, no es una mercancía y por eso instamos a los estados nacionales a no suscribir tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización en cualquier nivel del sistema educativo. Conocemos bien esta realidad porque desde los 80 en nuestra región la educación superior se convirtió en un objeto de mercado, ¿verdad? En un objeto que entró en un proceso de mercantilización creciente de acuerdo a las dinámicas y a las reglas de los mercados locales o internacionales y porque también en la mayoría de los países, incluso en aquellos que tienen una fuerte tradición de universidad pública, como puede ser el caso de Uruguay, de universidad pública, laica y gratuita, no se ha logrado todavía discutir justamente el tema de cómo se financia la educación superior y sigue siendo todavía un financiamiento marginal desde el punto de vista público y parte de un negocio, si lo podemos llamar así, privado en el ámbito del mercado. Queremos colocar, como siempre hemos dicho en estas columnas, Gustavo, la vida y la educación en el centro, ¿verdad? Y desplazar también de este ámbito el eje que hoy está centrado en el mercado. Es por eso que Claxo y las universidades públicas de América Latina y el Caribe desde siempre históricamente llevan adelante esta reivindicación en términos también de promover desde estos lugares de educación pública nuevos horizontes de reflexión crítica y de reflexión emancipadora. Para esto insistimos en la idea de colocar al conocimiento como un bien público, como un bien común, como les gusta llamarlo, como se denomina en algunos casos, como un bien público en esta disputa a nivel tanto regional como internacional que se está dando y que involucra también otro aspecto que lo abordaremos en otro momento porque es otro de los ejes de la conferencia, que es la idea del acceso abierto y de la ciencia abierta, ¿verdad? Estos debates creemos que contribuyen a efectivamente diseñar modelos educativos que permitan, permitan, digamos, relacionar la investigación, la docencia, la extensión desde un marco de cooperación regional y desde un marco de cooperación regional abierta, abierta a las comunidades, a las comunidades no universitarias y que permita también recuperar otras formas de conocimiento que permiten, en definitiva, en definitiva, enriquecer los diálogos tan necesarios en torno a la educación superior y a las universidades en particular en nuestra región hoy. Por último, quiero llamar la atención con los procesos de inestabilidad política que se están viviendo en algunos de los países de nuestra región que también amenazan el desarrollo del conocimiento y particularmente esta idea del conocimiento como bien público y las universidades como lugar de producción de conocimiento. La amenazan sea por medio de reducciones o recortes presupuestales o por medio de restricciones políticas a la libertad intelectual y al ejercicio profesional. En definitiva, entonces, queremos colocar este eje como uno de los ejes centrales de nuestra conferencia para seguir desde CLACSO impulsando un espacio de encuentro de las voces críticas, de las voces que promueven la reflexión y el debate en torno al rol de la educación superior y las universidades públicas para poder pensar en conjunto alternativas para poder avanzar en esta idea de fortalecimiento del sistema de educación superior público en América Latina y el Caribe. Creemos que la universidad tiene además un papel central en el fomento de la democracia, de la solidaridad, de la interdependencia, de la responsabilidad y por supuesto del pensamiento crítico que como siempre decimos es un pensamiento que además promueve o lleva implícita la idea de la transformación social.